Todavía tiene algunos días para visitar el Museo de Artesanías de Corrientes y disfrutar de la muestra Mujeres en Acción. Las imágenes que compartimos con ustedes reflejan las cuatro técnicas que Susana Coronas, Mirta Cabral, Alicia Pintos y Lilian Ferreira ponen a consideración de quienes visiten el Museo de Artesanías de Corrientes, ubicado en las esquinas de Salta y Quintana. Estas Mujeres en Acción, tal el título que lleva la muestra, que se realiza por segunda vez, conjugan a través de sus obras, trabajos de cuero y crochet, miñardí, crochet y bastidores en una verdadera fusión de estilos que bien valen la pena apreciar y adquirir, ya que se trata de una exposición con venta. Susana Coronas trabaja en miñardí y enseña su técnica en el museo. Aportó para la muestra boinas, gorros, ponchos, abrigos y accesorios para esta temporada. Alicia Pintos es una verdadera experta en bastidores, haciendo cuadradito por cuadradito lo que luego los une. Para esta expo, confeccionó chalecos, ponchos, carteras y bufandas, entre otras artesanías. Con Mirta Cabral, cuya especialidad es el crochet, y Lilian Ferreira, que combina cuero y crochet, tuvimos oportunidad de conversar en los programas anteriores y mostrarles sus creaciones. Hasta el 8 de julio, tiene la posibilidad de ver a estas verdaderas mujeres en acción, que revelan mucha pasión por un trabajo verdaderamente artesanal. Si damos una vuelta de página, vemos a través de las imágenes, la sala permanente del Patrimonio del Museo de Artesanías de Corrientes, un espacio en el que el acervo cultural de nuestra provincia cobra vida a través de expresiones de artesanía tradicional, que mantiene viva la memoria de técnicas ancestrales que se transmiten de generación en generación. Esta es una sala solo de exposición, que se renueva permanentemente. Si desea comprar trabajos artesanales, en otro ámbito del museo, está el Mercadito, una sala pequeña y muy acogedora, en la que puede adquirir verdaderas obras confeccionadas manualmente, todas con sellos y etiquetas de autor, que garantizan la originalidad de la pieza. A título informativo, le contamos que el Museo de Artesanías está abierto al público de lunes a viernes de 8 a 20 horas, y los días sábados de 9 a 12 y de 16 a 19 horas. En el lugar, se dictan alrededor de 11 talleres, algunos sin cargo, otros con costo, con días y horarios a convenir con los artesanos. Allí encontrará a su directora, Marita Macera, siempre dispuesta a brindar la información que se le requiere. Agradecemos su gentileza.